Nos encontramos en los cruces de Boloñesi con Sargento Lórez. Vamos a conversar con el doctor Jorge Cruz Coaquira, defensor público penal. Acá en este lugar es Defensa Pública de Loreto, están protestando. ¿Cuáles son los motivos de la protesta, doctor? Los motivos de nuestra protesta son básicamente dos. El esencial es que se nos homologuen los sueldos a todos los servidores de la Dirección Distrital de Defensa Pública. Es una huelga que se viene llevando a nivel nacional. La segunda es de que se reconozca como un derecho justo nuestra jornada de ocho horas laborales. Ese es el contexto en el cual a nivel nacional un grupo numeroso de defensores públicos, servidores de la Dirección Distrital, no solamente de acá de Loreto, sino a nivel nacional, venimos desplegándonos en esta labor de lucha por nuestros derechos. ¿Cuántos trabajadores son acá? ¿Cuántos defensores? Acá a nivel de lo que es Loreto somos aproximadamente 35 trabajadores, los cuales se integran tanto en la sede de Iquitos, sede de Alegra Belén, sede de Nauta, sede de Caballococha, básicamente, y en la sede de Contamana, que también se viene desplegando la labor de Loreto. Cuando hablan de homologación, ¿se quieren homologar con qué? ¿Con quién? Bien, y a la homologación, ¿por qué pedimos este derecho justo a la homologación? Por una razón, hay defensores en la actualidad, de ejemplo, que están ganando 7.000 soles, esto desde el año 2018 aproximadamente, y hay otro grupo de colegas, defensores públicos, que estamos ganando una suma de 5.000 nuevos soles. Ese es el derecho justo que se está requiriendo, al igual que existen también otros defensores públicos que realizan la labor como conciliadores que están ganando 5.000 soles. Entonces, la finalidad de esta labor, de esta medida de huelga, es de que todos accedamos a una homologación justa en condiciones, ¿no? Además de, nuevamente, lo recalco, de la labor efectiva, que sea de 8 horas. Nosotros, actualmente, para que tengan una idea de la población de acá de Loreto, y a nivel nacional, si es que esto se despliega así, venimos no solamente desplegando un turno en nuestro horario laboral, sino también atendemos a detenidos. A detenidos, y esta labor de detención no solamente es dentro de la jornada, sino fuera de la jornada laboral. Esa es nuestra medida. ¿Ustedes, la función de ustedes es cuando un detenido no tiene abogado, ustedes actúan en defensa de ellos? Es una muy buena pregunta. Nuestra función como dirección de defensa pública, se asumen varios ítems, pero en relación a la labor de la defensa penal, en efecto, nosotros acudimos a toda aquella persona que no cuenta con recursos económicos, ¿no? En Loreto, la población vulnerable es muy, muy evidente, y eso significa que nosotros, desde el momento en que una persona es detenida, tenemos que acudir en pro de sus derechos. Desde el momento que es sometido un proceso de investigación ante las autoridades policiales, fiscales, judiciales, hasta en última instancia, se viene desplegando esta labor de defensa pública. A los detenidos, a las personas internadas en los penales ya sentenciados, también se vienen desplegando esta actividad. Nuestra labor es sumamente importante para el sistema de justicia. Esto es en el ámbito penal. En el ámbito de asistencia legal, se brinda asistencia a alguna población también bastante sensible, que son aquellas personas que acuden por alimentos, ¿no? Esa es una labor esencial. Esa también tienen ustedes, y hay bastante demanda de esos servicios. En efecto, actualmente en la dirección de Loreto, la demanda, una demanda muy fuerte por parte de los usuarios, de los ciudadanos, es esta materia de alimento, ¿no? Hay muchas personas que vienen para que sus conflictos sean solucionados, ¿no? Esto en ese ámbito, si me permite breve, tenemos también el servicio de víctimas, que no solamente apoyamos al imputado, ¿no? Sino también a las víctimas que pueden ser causantes por un delito. Entonces, también existe un grupo de abogados que apoya esa labor. Víctimas, tenemos un servicio especializado en trata de personas, existen conciliadores, existen trabajadores sociales, acá tenemos una trabajadora social y un equipo de profesionales en lo que es la administración, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la gestión administrativa. A nivel nacional, ¿ya han tenido algún avance en la huelga? ¿Han conversado con alguien ya para ver de qué manera se soluciona o atienden sus demandas? A la fecha, existen reuniones que se vienen desplegando, esto a través de la Secretaría de la Federación Nacional de Defensores Públicos, ¿no? Que oportunamente nos están haciendo llegar, si es que existen o no acuerdos, pero está en esa mesa de diálogo, ¿no? Entonces, aún están en momentos en los cuales están tratando de ver, dar una solución a esta problemática, porque ya los efectos consideramos, ¿no? A nivel local se están haciendo sentir en el sentido de que muchos procesos, judicialmente hablando, fiscalmente hablando, se requiere la presencia de un defensor público. El defensor público tiene una importancia tal en un proceso, porque sin un defensor público no podemos garantizar un derecho esencial de una persona, que es la defensa. Todos tenemos el derecho a poder defendernos, ya sea por sí mismos y especialmente a través de un técnico. Nosotros asumimos esa labor, nosotros asumimos una defensa técnica porque somos conocedores de lo que implica el sistema jurídico, ¿no? En el ámbito procesal. Doctor, muchas gracias. Esperemos que sus demandas sean atendidas y que puedan homologarle y también trabajar las ocho horas que están pidiendo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Gracias.